Buenas noches a todos los bailadores, bienvenidos al juego del basile y la coletera. A continuación les voy a presentar a su líder. Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquititos, cambia mi revolución, me rapidito, miente con sube y va. Sube, sube, ahí. Sube, sube, ahí. Sube, sube, ahí. Sube, sube, ahí. M-I- Borrado, borrado, dale, dale. La tengo con las manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquititos volando. Sube, 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 sube. Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva. Vamo a mamá. ¡Suscríbete al canal!